La gente habla del censo y habla de cada argentine. No censan a los discapacitados, que sería inclusivo, pero habla de argentine. Miralo. Me contaba Marco que ha preguntado y encuestado a las personas en situación de calle. Es la primera vez que el Estado del Argentino pregunta sobre la identidad de género de cada argentino, de cada argentina, de cada argentine, de cada argentine, de cada argentine. Tenemos un presidente que da vergüenza. La verdad que da vergüenza. Dio vergüenza en el exterior, en Europa. Da vergüenza acá. Cada argentine. Ay, qué cara dura. Presidente, hable bien. Hablar bien no cuesta un... Argentine. Tenemos un país absolutamente incendiado y el presidente Alberto Fernández cree que habla en inclusivo Argentina. Yo le sugiero al presidente Alberto Fernández que se compre una isla. Que arme un país trans. Y que hable como se le cante el culo. Que se arme un país trans para él. Esto es una vergüenza, presidente. Usted nos ofende. Usted nos falta el respeto. Argentine. En Argentina se habla castellano, presidente. Argentine está mal dicho. Qué manera de faltarnos el respeto el presidente Alberto Fernández. Usted y la ideología de género y el argentine me tienen lo que no tengo al plato. Basta de ocuparse de todas estas boludeces. Tiene un año y medio para levantar este país. Su gobierno es un fracaso, presidente. Queremos trabajo y no planes. Queremos más consumo y menos inflación. No sé vos. Yo estoy harta de ser esclava del poder. No soporto más ser esclava de esta gente. Alberto Fernández se resigna al desdoblamiento de las elecciones en las provincias. Pero rechaza el plan en territorio bonaerense. Presidente, lo lamento. Pero a usted no lo apoya ni lo va a apoyar nadie. A usted, ahí adentro, ya no lo quiere nadie. Van a desdoblar. No queda otra. Su gestión es pésima. Nadie quiere quedar pegado a usted. Usted es una especie de salvavidas de plomo. Un ancla. Usted tira todo para abajo. Esclavos del poder.